Nosotros en La Puerta estamos haciendo otras disciplinas, fútbol, hockey, volei, ahora volei, playero también, y queríamos inculcarle a otros deportes también. Y bueno, nos juntamos acá con Juan Silva del Catarrún para planificar esta maratón, para que tenga en nuestra localidad una opción más también para que la gente de ahí también sepa cómo se hace el deporte, tenemos nosotros deportistas como acá Saúl Seco, y tenemos como 5 deportistas más que también van a participar de esta maratón. El objetivo es ese, básicamente, promocionar esta actividad, esta nueva actividad para nosotros, y bueno, con la organización de acá, del Catarrún, logramos ya largar este 7 de octubre con esta maratón. Tiene dos modalidades, 6 kilómetros y 12 kilómetros. Pero después, por supuesto, acá él lo va a explicar mejor, ¿no es cierto? El objetivo es ese, y bueno, la otra, como decía acá el director de turismo, es fomentar que nosotros tenemos nuestra Virgen del Rosario, que es patrón del departamento Ambato, y está ahí en la puerta. Vamos a manejarla y empezar la semana, porque nosotros vivimos una semana ya de la festividad de la Virgen del Rosario, así que iniciarla con una maratón. ¿Cómo va a ser la inscripción? La inscripción se hace online, hay online, y bueno, después del tema de la remera, se inscribe con 150 pesos una inscripción y 300 pesos para la remera. Así que se hace a nivel online, y bueno, la acreditación se va a hacer el día sábado. El sábado se hace la acreditación, así que es de esa forma la modalidad para la inscripción de la carrera. Una nueva modalidad que es Cross Country, que es una disciplina no tan técnica, nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer trail, entonces el Cross Country es un poquito más accesible, por caminos más anchos, no tiene tantos senderos, y bueno, en este caso tenemos dos distancias, 6 kilómetros y 12 kilómetros. La gente se puede inscribir en cualquier instancia, obviamente que las personas que por primera vez participan deben presentar un certificado de actitud física, y bueno, la gente que nos viene acompañando en todos los eventos, tenemos nosotros una copia, así que tranquilamente se puede inscribir. La distancia de 6 kilómetros es rápida, tiene muy pocas dificultades de ascenso, es un circuito veloz, donde se cruza por tres puentes colgantes, se atraviesa todo lo que es la banda norte y la banda sur, o sea, el corazón de la puerta, lugares muy lindos, así que muy entretenido la distancia de 6 kilómetros. La distancia más larga de 12 kilómetros, también arranca con un camino rural, después entra a un sendero, hay una parte de trail room, donde el circuito se tiende a hacer un poquito más difícil, pero entretenido y tiene unas lindas bajadas, bien técnicas, en donde también se sube hasta el cristo, digamos, de la banda sur, se ve todo lo que es el departamento de la puerta. Vienen muchos competidores de la región, va a haber un buen nivel en tanto mujeres y varones, así que va a estar bastante lindo para ir a ver y van a participar. Hay premiaciones en efectivo para distancia larga, en general, de los tres primeros puestos. ¿Qué cantidad de participantes esperan tanto de nuestra provincia como de la zona? Tenemos un cupo de 200 competidores, vamos a llegar seguramente con el cupo. Nosotros vamos a avisar a través de las redes sociales cuando completemos el cupo para que la gente no siga inscribiéndose, porque lamentablemente no podemos extender un poco más. Quizás el año que viene, bueno, obviamente que esto es una prueba, el año que viene seguro vamos a dar para más, pero la gente que viene, mucha gente de La Rioja, de Tucumán, de Santiago del Oster, bueno, de todos los que es la región no. Que es un muy buen nivel de cada atleta. Así que, bueno, en Caramaca también tenemos lo nuestro, así que va a estar peleadita a distancia de 12 kilómetros. ¿Cuál es el horario que tienen ustedes establecidos para la competencia? La competencia va a durar a las 10 de la mañana. La acreditación del día sábado va a ser de 17 a 21 horas en la plaza 25 de mayo. Se va a entregar el número de competidor y la remera a la gente que ya haya acreditado el pago. Cuenta 150 pesos sin remera y 300 pesos con remera. Las remeras son limitadas. Y el domingo, a partir de las 7 y media de la mañana, son las acreditaciones para la gente de otras provincias. Y a las 9 y media ya estaríamos cerrando eso para las 10, largar y ser puntual en la competencia. Calculamos que esta carrera puede durar entre una hora y media a dos horas. Porque el circuito no son muchas de distancia y aparte el circuito es veloz. Así que calculamos que en dos horas va a terminar toda la competencia y se va a hacer la entrega de premio ahí en la plaza de la puerta.